Primero una profunda tristeza, Miguel, comparto plenamente tu análisis. Creo que los que somos mujeres y hombres de la democracia pensamos que esa página ya se dio vuelta y quedó en el olvido en una época que fue muy triste para todos los argentinos. Que esto vuelva a aparecer en este siglo, en el año 2021, nos habla, creo yo, de la responsabilidad que tenemos que seguir teniendo con estos temas, que son temas que, a pesar de que yo creo que la mayoría evolucionó en ese sentido y que ya no cree que sean métodos los de la violencia como métodos, digamos, que hoy tienen algún tipo de asidero, sino que todos apostamos a la democracia. Por más que podamos pensar distinto, y me parece saludable que así sea, que cada uno exprese lo que siente, lo hagamos por los métodos que corresponden, que es el sano ejercicio de la militancia política, la libre opinión, la libre expresión de los deseos y de las voluntades de cada uno. Si perteneces a una fuerza política, desde tu fuerza política, y si es desde el punto de vista del ciudadano que no tiene una identificación política, que lo pueda hacer libremente, de todas maneras. Es decir, me parece que eso es lo rico de la democracia y lo que, por lo cual mucha gente ha trabajado y ha dado hasta la vida durante largas décadas. Entonces, creo que esto nos tiene que invitar a reflexionar y a seguir profundizando en este pensamiento de refuerzo de la democracia, que si bien esto, yo creo que es un acto de algún sector muy marginal, es decir, la mayoría no piensa de esta manera, creo que la mayoría de la gente no piensa que si vos pensás distinto a un sector político tenés derecho a ir a poner un artefacto explosivo para demostrarle que tiene que cambiar de opinión, o no sé qué pasa por la cabeza de alguien que toma este tipo de actitudes. Pero es totalmente repudiable. Sí me pone de alguna manera, no sé si feliz, pero me parece que es razonable que todo el arco político de la región, por lo menos, incluso a nivel nacional, también haya tenido repercusiones por unanimidad en contra de este tipo de proceder. Así que, por supuesto que nosotros, los concejales del Frente de Todos, del Justicialismo, el propio Partido Justicialista salió en rechazo unánime a esta acción y desde la oposición también lo han hecho, así que me parece que estamos todos de acuerdo en que esto no puede suceder y ojalá que no pase nunca más, digamos, que esto sea tan solo un hecho aislado y un mal recuerdo de alguien que espero que además caiga la justicia sobre él o sobre ellos, no sé si se sabe quiénes han perpetrado el hecho, sé que se está investigando, pero que se haga justicia sobre el tema porque no nos conduce a buen puerto esto de la violencia.